Un niño puede aprender sobre la evaporación del agua al verlo por sí mismo. Usted puede ayudar al niño poniendo una pequeña cantidad de agua en un plato y colocarlo afuera a la luz del sol. Más tarde, pueden revisar el plato y ver que el agua se ha ido. Usted puede hablar acerca de a dónde se fue el agua. Usted le podría decir, cuando el agua se secó, se fue al aire. Eso se llama evaporación. Después, el agua puede subir al cielo y convertirse en parte de una nube. Esta actividad ayuda al niño a comprender en qué consiste la evaporación. Gracias. 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 Gracias.